¿Se está espalcando conmigo? ¿Se está espalcando conmigo? ¿Se está espalcando conmigo? Le digo, antes se daba garbanzos y ahora no lo he visto. Se está espantando conmigo. Bueno, ahí lo dejamos. Se está espantando conmigo. Se está espantando conmigo. Bueno, ahí lo dejamos. 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 Se está espantando conmigo. Se está espantando conmigo. Bueno, ahí lo dejamos. Se está espantando conmigo. Bueno, ahí lo dejamos. Se está espantando conmigo. Bueno, ahí lo dejamos. Se está espantando conmigo. Gracias.